Hoy vamos a tratar de satisfacer la curiosidad de la gente con respecto a la confección de algún anillo. Entonces vamos a ver cómo se puede hacer un anillo de oro amarillo, de oro rojo o rosé y otro de oro blanco. Esto es lo que llamamos oro fino, el oro puro, oro 24 quilates, donde le vamos a poner un 25% de aleación. Dentro de ese 25% tenemos dos partes de cobre, una parte de plata y el resto es oro 24, oro fino. Con esto vamos a conseguir lo que se llama liga, para hacer una alianza de oro amarillo. Ahora vamos con el rojo, ahí tenemos el oro fino, una pizquita de plata, lo vamos a hacer tipo rosé, no rojo rojo. Y por último le vamos a agregar todo el cobre, que es gran parte de la liga. Y ahora se le agrega ahí el cobre, que como verán es mucho más cobre que plata. Bueno, por último tenemos el turno acá del oro blanco. Tenemos el oro amarillo fino, una pizquita de plata y por último el paladio, con la cual se termina de hacer la liga para el oro blanco. Se agrega el paladio y esto se funde y se hace la liga y por último se termina el anillo. Ahora el orfebre va a comenzar a hacer la liga del oro amarillo. Como verán es a soplete. Ahí tenemos el oro fino, puesto en un crisol para poder fundirlo y hacer la liga. Ahí teníamos el oro fino y una pizquita de plata. Y por último el orfebre le va a agregar el cobre. Note como el orfebre calienta la parte donde va a volcar el oro para que no quede pegado en el crisol. Acá lo que estamos viendo es el laminado del metal que acabamos de fundir. O sea, la liga. Entonces eso es, para que la gente lo entienda bien, es el estiramiento del metal como aquel que estira la masa para hacer los fideos. Se estira y queda cuadrado. Es el recocinado para poder calentar el metal nuevamente porque se endureció en el laminado para poder darle la forma bombé de la media caña. Ahora lo que va a hacer el orfebre es blanquear el metal. Lo pone en ácido muriátrico y se blanquea. Bueno, como verán después del blanqueamiento en el ácido va tomando el color más definitivo, ¿verdad? Bueno, ahí el orfebre está comenzando a recocer el metal nuevamente para poder doblarlo, para poder darle la forma de anillo, hacer la soldadura y después le va a dar los últimos retoques para terminar con la alianza. Ahora que se va a llevar el anillo, se le da bien la forma y se le da la medida que querés conseguir. ¡Gracias! Acá tenemos el producto terminado, las tres alianzas, oro, rojo, blanco y amarillo. Quedaron tres alianzas de cuatro gramos cada una. La de amarillo y la de rojo tienen el mismo valor, 3.500 pesos cada uno de los anillos. Después de haber visto el trabajo que lleva a hacer cada uno de estos anillos, no me van a decir que es caro, ¿verdad? Y la de oro blanco, que siempre es un poquito más cara, 4.000 pesos. Bueno, la finalidad de esta nota era mostrar la liga del oro en sus diferentes colores. Y para ello hicimos las alianzas, que es el trabajo más sencillo en la orfebrería. Pero para que vean otro tipo de cosas de que son capaces nuestros orfebres, cositas con un trabajo ampliamente superior, de mucho más tiempo, con más calidad y un poquito más caro, claro.